20 de abril del año 2002, el mundo del boxeo sería testigo del atraco más grande en una historia del boxeo. La noche en que José Luis Castillo se convertiría en la sombra eterna que perseguiría para siempre a Floyd Mayweather, como era de esperarse desde el primer segundo el estadounidense se inventaría en su ya legendaria bicicleta, pero esta vez no correría muy lejos porque rápidamente sería neutralizado por Castillo y encerraría a toda salida lanzando combinaciones certeras y contundentes, mostrando superioridad en todo momento y asegurando al público una victoria contundente. ... 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 Darían la victoria por unanimidad a Floyd Mayweather. Suscríbete. Esto es Boxeo Supremo.